¡Suscríbete al canal! Este gorro ya lo tengo en un tutorial, al igual que la rosita, lo tengo en un tutorial. Para eso hemos utilizado lana de color verde y lana de color rosado para hacer el matizado. Y el ganchillo número 5. Bien, entonces, mis queridas amigas, daremos el paso a paso. Entonces, como ustedes ven, para esta chalina o bufanda circular de dos colores, hemos utilizado la lana y hemos trabajado con solamente una sola hebra, un solo lado de la lana. Y aquí vamos a realizar 60 cadenas, porque está diseñada para una nena de 3, 4 o 5 años. Pero si ustedes gustan hacerlo un poquito más flojito, en el cuello más holgado, le pueden dar 65 a 70 cadenas. Entonces, elaboramos acá las cadenas, 60 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así hasta llegar a las 60 cadenas. Acá ya hicimos, como ustedes ven, las 60 cadenas. Ahora lo vamos a unir, porque es una bufanda o chalina con cuello redondo. Pero, por favor, hay que fijarnos bien el lado derecho de la cadena que hemos hecho, que es este. Ahí, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos ahí, como ustedes ven. Ahí. Y ahí está. Entonces, aquí ponemos el ganchillo. Ahí. Y unimos, como ustedes ven aquí, con un punto deslizado. Ahí está. Ahora aquí vamos a trabajar. Levantamos entonces 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. Ahora agarramos el ganchillo, cogemos la hebra y lo pasamos, fíjense bien, por el punto. Aquí, de la cadena que hicimos. Ahí está. Y ahí solamente trabajamos la tercera hebra, esta de acá. Las dos las dejamos. Y ahí empezamos a trabajar. 1 y 2. Como ustedes ven, ahí están. Ahora pasamos por las 3 hebras que están ahí. Ahí hicimos 1. Ahora nuevamente volvemos a hacer, fíjense bien. Y pasamos por el mismo punto que hemos hecho y sacamos y trabajamos la tercera hebra. Y hacemos 1 y 2. Ahí están los 3. Y pasamos el ganchillo por los 3 juntos. Ahí está. Acá lo cerramos con una cadenita. Y ahora, fíjense bien, hemos trabajado en este punto. Entonces dejamos 1, 2, 3. Y en el cuarto colocamos el ganchillo. Como ustedes ven ahí. Y jalamos la hebra y hacemos un punto bajo. Y así va a quedar, como ustedes ven, el primer punto. Ahora volvemos a hacer. Por favor, fíjense bien. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Volteamos la hebra así, fíjense. Pasamos por el punto donde hemos empezado la cadena. Sacamos el ganchillo por ahí. Y trabajamos solamente la tercera hebra. Esta. Y empezamos. 1, 2. Y pasamos el otro punto que sería 3. Ahí. Y nuevamente volvemos a hacer ahí mismo. Y trabajamos, como ustedes ven, la tercera hebra. Ahí. 1, 2 y 3. Ahí está. Y hacemos acá una cadena. Y luego, como hemos utilizado acá este punto, todos los que hemos hecho ahí, contamos 1, 2, 3 y 4. Y ahí pasamos el ganchillo, jalamos la hebra y hacemos un punto bajo. Como ustedes ven, miren, va quedando así, de esa forma. Ahí. Volvemos a hacer. 1, 2, 3 y 4. Agarramos la hebra, doblamos y lo pasamos por el hoyito donde hemos hecho las cadenas. Y trabajamos, como siempre les he dicho, la tercera hebra. Y empezamos. 1, 2. Y ahora agarramos todos los puntos juntos. Ahí está. Nuevamente hacemos, fíjense bien, y lo pasamos por el mismo hoyito donde hemos empezado. Y trabajamos la tercera hebra. 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y luego contamos. Hemos trabajado acá, contamos. 1, 2, 3, 4. Y acá en la cuarta pasamos el ganchillo, como ustedes ven, jalamos la hebra y hacemos un punto bajo. Así, así vamos a ir, como ustedes ven, formando este punto. Una vez más, por favor, para que puedan ustedes visualizar, ¿sí? Entonces, empezamos. Miren, fíjense bien. 1, 2, 3, 4. Ahora, volteamos la hebra así, agarrando con el ganchillo, pasamos por el punto de la cadena donde hemos empezado. Ahí. Y sacamos por ahí la hebra y trabajamos, como dijimos, esta tercera hebra. Entonces, ahí empezamos. 1, 2. Y ahora, agarramos el ganchillo y pasamos todos los puntos juntos. Ahí está. Ahí está. Nuevamente, cogemos la hebra y la pasamos por el mismo hoyito donde hemos hecho. Entonces, acá, volvemos a hacer, por favor, 1, 2, 3 y 4. Y agarramos el ganchillo, cogemos la hebra y lo colocamos por el hoyito donde hemos hecho las cadenas. Ahí. Y sacamos. Y, como dijimos, trabajamos solamente esta tercera hebra. Y, empezamos. 1, 2. Y luego, cogemos todos los puntos. Ahí está. Nuevamente, agarramos el ganchillo, cogemos la hebra, lo pasamos por el hoyito, jalamos la otra hebra y tenemos acá las 3. Solamente trabajamos con la tercera hebra. Entonces, ahí empezamos. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora, hacemos una cadena y, como este hoyito lo hemos utilizado, contamos 1, 2, 3 y 4. Y acá pasamos el ganchillo y jalamos la hebra y hacemos un punto bajo. Así. Ahí está. Muy bien. Y así, mis queridas amigas, va a ser toda la vuelta de esta chalina hasta llegar aquí. Al inicio donde empezamos. Y aquí, estamos llegando ya a la parte final y contamos 1, 2, 3, 4. Cogemos el ganchillo, pasamos por el punto, jalamos y hacemos un punto bajo. Y ahí, como ustedes ven, estamos llegando ya a la parte final. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, pasamos el ganchillo, jalamos el punto y hacemos un punto bajo. Ahí está. Ahora, yo quiero que, miren bien acá, acá la chalina, me ha quedado tanto para acá y tanto para arriba como para abajo. Ha quedado así. Entonces, yo quiero que me quede igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya hicimos acá, como ustedes ven, esta parte, esta parte va a ser para abajo. Así. Entonces, ahora vamos a trabajar acá la parte de arriba. Y entonces, hemos estado acá con el punto, como ustedes ven, ¿cierto? Y pasamos hacia arriba y hacemos para arriba un punto. Fíjense bien. Así, jalamos el punto hacia, hacia arriba. Y ahí está, volteamos el tejido. Entonces, ahora, y aquí empezamos. Aquí. Entonces, empezamos. 1, 2, 3 y 4. Aquí mismo, donde hemos hecho las cadenas, cogemos la hebra, pasamos por ahí el ganchillo, jalamos, jalamos la tercera hebra y trabajamos esta tercera hebra. Entonces, 1, 2 y pasamos los tres juntos, como ustedes ven. Y 3. Ahí está. Ahora, nuevamente agarramos la hebra en el mismo hoyito, lo pasamos el ganchillo, jalamos la tercera hebra y trabajamos solo la tercera hebra. 1, 2 y cogemos los tres puntos. Ahí está. Hacemos una cadena y lo pasamos, como ustedes ven, a acá, a este punto de acá que está. Y lo pasamos ahí, jalamos ahí y ahí está el punto. Y ahí se va, como ustedes ven, se va a ir formando. Entonces, aquí nuevamente levantamos cadenas, miren bien, 1, 2, 3, 4 y pasamos por ahí el ganchillo, jalamos, trabajamos la tercera hebra, 1, 2 y pasamos todos los puntos. Ahí, volvemos a hacer lo mismo, jalamos, trabajamos la tercera hebra, 1, 2 y pasamos todos los puntos. Ahí hacemos una cadena y pasamos al siguiente punto de cadena que es este, donde está mi dedito, ahí. Ahí se va a trabajar, entonces, ahí bajamos y hacemos un punto bajo. Y ahí empezamos, 1, 2, 3 y 4. Y agarramos el ganchillo, cogemos la hebra, pasamos por ahí y jalamos la tercera hebra y esta es la que se trabaja, la tercera hebra. 1, 2 y pasamos todos los puntos, como ustedes ven. Nuevamente repetimos, ahí y trabajamos la tercera hebra, 1, 2 y pasamos el ganchillo por todos. Hacemos una cadena, como ustedes ven, y nuevamente pasamos acá, a este punto donde está mi dedito, aquí. Aquí vamos a trabajar y pasamos ahí el ganchillo y hacemos un punto bajo. Y como ustedes ven, va quedando, cierto, en ambos lados está quedando el punto. Y levantamos, 1, 2, 3, 4 y cogemos nuevamente la hebra con el ganchillo, pasamos por ahí y sacamos la tercera hebra y trabajamos la tercera hebra. 1, 2 y pasamos por todos los puntos, ahí está. Nuevamente trabajamos 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y pasamos a la siguiente, esta, donde está mi dedito, estas cadenas que hicimos, por ahí pasamos y hacemos un punto bajo. Bajo y volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y hacemos nuevamente ahí, jalamos la hebra y trabajamos la tercera hebra, como habíamos dicho. 1, 2 y pasamos por todos los puntos, ahí. Nuevamente pasamos ahí, jalamos la hebra y trabajamos la tercera hebra. 1, 2 y 3. Hacemos una cadena, ahí, y pasamos al siguiente, ahí, haciendo un punto bajo. Y ahí, como ustedes ven, se está formando ya ambos lados, así, ¿ves? Cosa que está ahí. Entonces, de aquí, vamos a llegar a dar toda la vuelta y vamos a trabajar hacia arriba. Ahora, todo se va a trabajar hacia arriba y vamos a dar toda la vuelta a esta chalina de cuello redondo. Aquí ya llegamos a dar toda la vuelta, como ustedes ven, y ahora lo vamos a cerrar. Entonces, en este punto que ustedes ven acá, acá, este punto, ahí, lo cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a subir acá y empezamos a deslizar, como ustedes ven, aquí, deslizamos. Deslizamos, ahí, deslizamos, deslizamos y llegamos ahí y deslizamos. Ya estamos arriba, pasamos el ganchillo hacia abajo, jalamos y hacemos otro punto deslizado. Y aquí empezamos, uno, dos, tres y cuatro. Y pasamos por acá, sacamos y trabajamos siempre la tercera hebra. Uno, dos y tres. Y pasamos nuevamente, trabajamos la tercera hebra. Uno, dos y tres. Ahí está. Hacemos una cadena y pasamos al siguiente, donde está mi dedo, ven ahí, mi dedo, ahí, en estas cadenas que hicimos, ahí, hacemos un punto bajo. Ahí, ahí, y empezamos, uno, dos, tres y cuatro. Y nuevamente hacemos acá un punto, como ustedes ven, uno, dos, trabajando siempre la tercera hebra y pasamos todos los puntos. Y hacemos nuevamente ahí, uno, dos y pasamos todos los puntos. Ahí está, hacemos una cadena y pasamos aquí, ahí, y hacemos ahí un punto bajo, como ustedes están viendo. Y empezamos, uno, dos, tres y cuatro. Y pasamos, jalamos el ganchillo con la tercera hebra que trabajamos ahí, ven, y sacamos. Nuevamente pasamos, jalamos con el ganchillo la hebra y trabajamos la tercera hebra. Uno, dos y pasamos todos los puntos, hacemos una cadena y pasamos aquí al siguiente punto, ahí, haciendo una cadena. Y así, como ustedes ven, estamos trabajando y se va a dar toda la vuelta. Sería esta la tercera fila, ya que estamos haciendo, como ustedes ven acá. Y esta de acá se va a hacer cuatro veces, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces vamos a hacer igual, ya hemos hecho dos, estamos haciendo la tercera y faltaría una más que sería la cuarta para luego cambiar de color. Y aquí, como ustedes ven, ya terminamos la fila. Ahora, vamos a cerrarlo. Fíjense bien, como ya dijimos, aquí atrás está el punto que empezamos. Este punto de acá, de la cadena que empezamos, está atrás. Y hacemos ahí un punto deslizado. Ahora hacemos deslizado, deslizado y otro deslizado hasta llegar a arriba. Y acá cambiamos ya de color. Después de cuatro veces el punto hemos cambiado acá de color. Y acá lo vamos a matizar, esta gorrita con el color rosado. Y aquí empezamos. Entonces, como ustedes ven, hacer cadenas. Uno, dos, tres. Más una cadena que hicimos del verde, cuatro. Ahora acá, hacemos el punto y trabajamos, como siempre, la tercera hebra. Uno, dos y tres. Ahí está. Ahora, nuevamente hacemos, uno, dos y tres. Hacemos una cadena, pasamos al siguiente, hacemos un punto bajo. Cadenas, dos, tres, cuatro. Ahora, trabajamos la tercera hebra. Uno, dos y pasamos todos los puntos. Nuevamente pasamos, trabajamos la tercera hebra. Uno, dos, nuevamente pasamos todo. Una cadena. Acá cerramos con un punto bajo. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí mismo hacemos, trabajando la tercera hebra. Uno, dos y pasamos en la tercera. Como ustedes ven. Nuevamente pasamos. Uno, dos y. Uno, dos y tres. Como ustedes ven. Hacemos una cadena y pasamos a la siguiente, que es este hoyito. Y ahí cerramos con un punto bajo. Como ustedes ven, estamos ahí formando. Y hacemos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y nuevamente pasamos ahí. Trabajamos la tercera hebra, como ustedes ven. Y hacemos este. Cerramos ahí nuevamente. Se salen unos puntos. Empezamos ahí. Nuevamente hacemos ahí. Uno, dos, tres. Y pasamos todos los puntos. Ahí. Cerrando con una cadena. Y así, como ustedes ven. Vamos a hacer toda la vuelta de este. De esta chalina con cuello redondo. Así como ven acá. Y aquí le hemos hecho la combinación dos veces el punto. Entonces vamos a hacer también el punto dos veces. Estamos haciendo la primera y luego hacemos la segunda fila de este color rosado. Aquí ya como ustedes ven, terminamos ya las dos vueltas del color rosado. Y ahora vamos a empezar la vuelta con el color verde. Entonces hacemos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y pasamos por aquí el ganchillo. Sacamos y volvemos a trabajar solamente la tercera hebra. Uno, dos, tres. Pasamos todos los puntos. Volvemos a hacer lo mismo. Trabajando la tercera hebra. Uno, dos, y tres. Hacemos una cadena. Pasamos al siguiente punto. Haciendo un punto bajo. Y hacemos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Agarramos la hebra, sacamos y trabajamos la tercera hebra. Uno, dos, y pasamos. Pasamos nuevamente. Pasamos el ganchillo. Sacamos uno, dos. Y pasamos todo. Hacemos una cadena. Trabajamos nuevamente acá. En este hoyito de acá. Pasamos, hacemos un punto bajo. Hacemos uno, dos, tres, cuatro. Y pasamos aquí. Trabajamos la tercera hebra. Como ya le hemos enseñado desde el principio. Y sacamos ahí el punto con el ganchillo. Y nuevamente trabajamos la tercera hebra. Uno, dos. Y pasamos los tres puntos. Una cadena. Y seguimos al siguiente punto. Haciendo un punto bajo. Y luego uno, dos, tres, cuatro cadenas. Agarramos la hebra. Sacamos. Trabajamos siempre la tercera. Uno, dos. Y pasamos todos los puntos. Y nuevamente. Hacemos ahí. Uno, dos. Dos. Y pasamos todos los puntos. Haciendo una cadena. Y así. Acá lo hacemos con un punto bajo. Y así va a ser toda esta vuelta. Como ustedes ven. Acá lo hicimos cuatro veces. Hemos hecho acá dos. Y acá también son uno, dos, tres, cuatro. Así que acá también. Hemos hecho en el verde. Uno, dos, tres, cuatro. Hemos hecho dos rosados. Y ahora vamos a hacer cuatro vueltas del color verde. Estamos haciendo la primera. Y va a seguir la segunda, tercera. Y la cuarta vuelta del color verde. Y aquí ya terminamos de dar las cuatro vueltas. Como ustedes ven en el color verde. Y vamos a empezar entonces a hacer con el color rosado. Aquí ya lo amarramos el rosado ya. Y hacemos el cambio. Y empezamos entonces con el color rosado. Haciendo cadenas. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cadenas. Y pasamos acá. Donde hemos hecho las cadenas. Y hacemos el punto. Trabajando como siempre la tercera hebra. Uno, dos. Y luego pasamos por todos los puntos. Tres. Volvemos a repetir. Trabajando la tercera hebra. Uno, dos. Y tres. Ahora hacemos una cadena. Pasamos al siguiente hoyito. Que está aquí donde está mi dedo. Y hacemos un punto bajo. Y hacemos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí mismo trabajamos la tercera hebra. Como ustedes ven. Y hacemos uno, dos. Y tres. Pasamos todos. Nuevamente hacemos ahí. Trabajando la tercera hebra. Uno, dos. Y dos. Y pasamos todo. Una cadena. Y hacemos aquí nuevamente. En este punto. Ahí un punto bajo. Hacemos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y volvemos a hacer ahí. Como ustedes ven. Ahí. Uno, dos. Y tres. Nuevamente hacemos ahí. Uno, dos. Y tres. Hacemos una cadena. Y pasamos al siguiente. Como ustedes ven. Haciendo medio punto. Y levantamos nuevamente cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Nuevamente volteamos la hebra. Con un ganchillo. Jalamos la tercera hebra. Y trabajamos la tercera hebra. Uno, dos. Y pasamos por todos los puntos. Como ustedes ven ahí. Tercera hebra. Trabajamos acá. Uno, dos. Y pasamos todo. Hacemos una cadena. Y pasamos al siguiente. Como ustedes ven. Y haciendo un punto bajo. Así. Y así vamos a trabajar. Como ustedes ven. Esta chalina. Toda la vuelta. Con el color rosado. Y se va a hacer. Así como hemos hecho acá. Dos veces. Dos filas de color rosado. Y como ustedes ven aquí. Terminamos ya. Las dos filas del color rosado. Para cambiar de color. Al color verde. Pero como ya acabamos la fila rosada. Y ya no se va a utilizar más este color rosado. Vamos a cortar. Y nos quedamos. Quedándonos así ya. Con el color verde. Para terminar. Entonces aquí. Empezamos. Haciendo cadenas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y pasamos por acá. Y trabajamos siempre. Como hemos dicho. La tercera hebra. Ahí. Uno. Dos. Y. Tres. Pasamos todos los puntos. Nuevamente volvemos a repetir ahí mismo. Y hacemos. Trabajando la tercera hebra. La tercera hebra siempre. Ahí está. Y pasamos todos los puntos. Hacemos una cadena. Y pasamos al siguiente. Haciendo un punto bajo. Y acá levantamos cadena. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y hacemos nuevamente ahí. Trabajando la tercera hebra. Uno. Dos. Y pasamos por todos los puntos. Nuevamente repetimos ahí. Uno. Dos. Y pasamos por todos los puntos. Hacemos una cadena. Y trabajamos en el siguiente punto que está acá donde está mi dedito. Haciendo un punto bajo. Y levantamos cadena. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y hacemos ahí. Trabajando siempre la tercera hebra. Uno. Dos. Y pasamos todos los puntos. Nuevamente repetimos ahí. Uno. Dos. La tercera hebra que se ha trabajado. Y pasamos todos los puntos. Una cadena. Y acá hacemos un punto bajo. Y levantamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y pasamos ahí. Y ahí trabajamos la tercera hebra. Ahí. Y pasamos por todos los puntos. Nuevamente hacemos otro punto ahí. Trabajando la tercera hebra. Uno. Dos. Y pasamos todos los puntos. Hacemos una cadena. Y acá hacemos un punto bajo. Así. Y así vamos a seguir trabajando este punto cuatro veces. Cuatro veces el punto. Como ustedes ven acá. Empezamos con cuatro puntos. Luego dos puntos del otro color. Luego cuatro puntos del color primero. Y luego dos filas del color de acá. Y se termina con cuatro filas del color. Entonces acá estamos haciendo cuatro filas de verde. Dos filas de rosado. Cuatro filas de verde. Terminamos ya la fila rosada. Las dos filas. Y estamos con la fila verde. Entonces se va a hacer acá arriba cuatro filas de verde. Para dar ya por terminada esta chalinita. Cuello redondo. Y así, como ustedes ven, ya terminamos de dar las cuatro filas de este punto verde. Entonces acá, miren bien, pasamos por acá y jalamos la hebra y jalamos con un punto deslizado. Agarramos tijera y cortamos el color verde. Y así, como ustedes ven, ya la chalina quedó lista para ser utilizada. Esta chalina de cuello redondo. Ahí están. Como se dice, ambas chalinas están lindas. Preciosas ambas. Quedando así, como ustedes ven, de esta manera, la chalina de cuello. Esta fue la muestra que hicimos. Y ahí están. Ambas lindas. Artes y creaciones Sharmila se despide de ustedes. Y siempre invitando a que se suscriban a este, su canal. Traigo novedades siempre. Y les espero en mi próximo video. Nos vemos. Chao. Chao.